DIY, ideas fáciles para decorar nuestros cepillos Podemos decorar cualquier tipo de cepillo, pero si lo queremos pintar mejor que sea de madera porque el plástico necesitará una capa de imprimación o tendremos que lijarlo antes En la primera opción vamos a utilizar estos adhesivos brillantes que son muy económicos y están muy de moda Los colocamos encima, miramos el trozo que necesitamos y lo recortamos Y ahora sí, con paciencia, vamos a ir pegando tira por tira Es importante no estirar la cola a la hora de colocar los brillantes e ir encajándolos para que quede perfecto Y pensar que si le tenemos que dar mucho uso, lo mejor es pegarlo con un pegamento que sea fuerte Acabamos de colocar la última tira y listo, así de fácil Podéis utilizar el color que más os guste o incluso combinar los brillantes Yo también he decorado este de madera con este tipo de perlas para que veáis el resultado y la verdad es que me ha encantado Vamos a hacer cálculos, el cepillo me costó 2€ y las tiras 1,30€ Así que por un total de 3,30€ tengo mi cepillo Super Fashion En esta opción vamos a utilizar papel decorado con adhesivo Primero hacemos la guía Reseguimos todo el cepillo Y ahora lo vamos a recortar un poquito por dentro con las tijeras Quitamos el papel, lo pegamos Y listo, podéis encontrar este tipo de papeles en papelerías, tiendas de decoración o bazares orientales En esta opción vamos a utilizar una puntilla o encaje Tapamos todas las púas para no mancharlas Y con pintura blanca y una esponja o con spray vamos a pintar el cepillo por encima Lo dejamos secar y retiramos la puntilla Y listo, este es el resultado Esta opción es la más fácil y la más rápida Podéis utilizar los adhesivos para las uñas y con unas pinzas personalizar cualquier cepillo Y este es el resultado ¿Qué opción os ha gustado más? Dejar vuestro comentario, pulgares arriba, suscribiros al canal Os espero en todas las redes sociales y en la web secretosdechicas.es Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!